Bichat más lipo sin cirugía. Si lo que buscas es reducir tus mejillas, afinar tu rostro y no quieres pasar por el quirófano, tenemos un tratamiento especialmente diseñado para ponerle fin a tus bolsas de Bichat. Este tratamiento modifica tu cara mediante la aplicación de tres enzimas diferentes para remodelar.